Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy quiero comentar con ustedes algunas historias sobre el Medio Oriente. Así que empezando con esta primera es donde el presidente Biden y el primer ministro de Israel, Jair Lapid, firmaron una declaración conjunta en Israel. Y este documento dice, entre otras cosas, que Estados Unidos va a usar todo su poder nacional para prevenir que Irán tenga armas nucleares. Dicen que ahí están haciendo un compromiso para nunca permitir que Irán adquiera una bomba nuclear, que está preparado para usar todos los elementos de su poder nacional para asegurarse de ese resultado. Bueno, y como contexto ya saben que Irán es signatario del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Sin embargo, Israel rehúsa firmar ese tratado porque tiene un programa secreto de armas nucleares. Y Estados Unidos tienen ahí un acuerdo donde, vamos a decir, el acuerdo es que tienen la obligación de no presionar a Israel internacionalmente a que firme el tratado. Y como, vamos a decir, retribución, Israel está de acuerdo en no divulgar los detalles de su programa nuclear. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué clase de tratados? Bueno, entre otras cosas, el primer ministro de Israel dice que la única manera de detener a los iraníes es poner una amenaza militar creíble en la mesa. Y, bueno, continúan con su apoyo militar al Estado de Israel, que son 3.800 millones de dólares en ayuda militar cada año. Así que, pues, en ese sentido, nada cambia. Finalmente, es la misma retórica una y otra vez. Estados Unidos apoya a Israel. Israel dice que Irán no debe tener armas nucleares, a pesar de que ellos las tienen. Y Estados Unidos, pues, apoya a Israel en todo lo que hace prácticamente, ¿no? Y, bueno, aquí, otra vez, el presidente Biden está diciendo que Estados Unidos no va a esperar para siempre al tratado nuclear, ¿verdad? Que tratan de negociar sin mucha intención de negociar. Como ya lo mencionamos anteriormente, Estados Unidos hace todo lo que puede para que el trato sea, vamos a decir, nada atractivo para Irán. No quiere ofrecer ninguna ventaja a Irán. No quiere quitarle sanciones. No quiere ofrecerle ningún beneficio. Simplemente quiere que Irán se comprometa a, pues, a lo que ya estaba comprometido antes, pero sin ofrecer ningún beneficio. O sea, no quitar sanciones, no agregar, no quitar las guardias revolucionarias de la lista de terroristas. No quiere dar nada a Estados Unidos. Y, sin embargo, ellos pretenden, fingen, fingen que están interesados en la diplomacia, a pesar de que hacen todo para que la diplomacia no funcione, ¿verdad? De manera que pueden ellos pretender, a nivel internacional, que intentaron la diplomacia, pero que a culpa de Irán no pudo ser llevado a cabo este tratado, ¿no? Aquí el presidente Biden está diciendo que la vasta mayoría de los americanos están comprometidos a la seguridad de Israel. Critica a los demócratas que han denunciado a Israel como un estado de apartheid, diciendo que están equivocados. Y, bueno, como lo saben, según las encuestas, ha subido la simpatía para la causa de los palestinos, especialmente entre la gente joven en Estados Unidos. Sin embargo, como tal, la mayoría de los estadounidenses aún están a favor de Israel. Ya hicimos, de hecho, un video anteriormente sobre este tema, que esto es finalmente una cuestión religiosa. Por eso es que siguen apoyando a Israel incondicionalmente. Y aquí, pues, él está diciendo cómo el presidente Biden está diciendo que le da gusto ver que Israel esté prosperando, que los sueños de los padres fundadores de Israel y sus madres haya llegado a una realidad para los niños de Israel. Dice que para él, para eso es milagroso. Pero, ¿y qué tal de los hijos de los palestinos? De eso no les interesan. Y, además, entre los dos, como parte de ese documento que ya mencionamos, hicieron una declaración conjunta en la que están en contra de este grupo que se llama BDS, que es prácticamente un grupo que busca hacer un boicot y promover que haya, que se retiren inversiones y que haya sanciones en contra de Israel, como una forma no violenta de presionar a Israel a cumplir sus obligaciones bajo las leyes internacionales, cosas que no hacen. Así que los Estados Unidos hicieron una declaración conjunta donde están, pues, prácticamente yendo en contra de este grupo, de este movimiento. Y dice que Estados Unidos e Israel afirman que continuarán trabajando juntos para combatir todos los esfuerzos para boicotear o remover la legitimidad de Israel, denegarle su estado de autodefensa o de alguna manera, pues, hacerlo resaltar de alguna forma poco favorable en cualquier fórum, incluido las Naciones Unidas o la Corte Internacional de Crímenes. No sé cómo se dice en español. La Corte Internacional Criminal. Nunca lo había usado en español. Ahí disculpen. Bueno, aquí está diciendo también que los Estados Unidos está orgulloso de apoyar al Estado judío y democrático de Israel y con su gente, de los cuales tienen una resistencia y coraje poco común, el espíritu de innovación, que son una inspiración para muchos alrededor del mundo. Y bueno, como saben, entre otras cosas, en Estados Unidos hay más de 30 estados en los que es ilegal boicotear a Israel. Así que continúan las cosas como son. Realmente no hay muchos cambios. Cada vez lo hacen más obvio, más evidente. Esta fue una historia que me causó bastante sorpresa. No sabía realmente cuál era el nivel de compromiso del gobierno de Egipto hacia Israel. Parece que los aman demasiado, como si fueran sus hermanos. Al menos ese es el gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno y la gente son dos cosas diferentes. Así que está esta historia de que Egipto está, en principio, acordando pasarle el control de dos islas, del Mar Rojo, a Saudi Arabia, a Arabia Saudita, abra su espacio aéreo para los aviones israelitas que viajan hacia el este de Asia y que permita viajes directos desde Israel para peregrinos musulmanes. Y van a donarle control de dos islas que están en el estrecho de Tirán. Estas islas se llaman Tirán y Sanafir. Y bueno, esto me parece extraordinario. Que un país prácticamente le está donando parte de su territorio a otro con tal de que le abra su espacio aéreo a Israel. Increíble. Increíble realmente para mí, me pareció. Y todo esto es como parte del, vamos a decir, el esfuerzo de Estados Unidos de que quieren que haya una normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. a pesar de que la mayoría de la gente piensa que esto, pues, todavía falta mucho tiempo para que se logre. Y bueno, continúa Biden con su esfuerzo para crear una alianza regional en contra de Irán, como yo lo había dicho en otros videos, donde quieren formar una especie de OTAN del Medio Oriente. Y bueno, para darles un contexto de esto que mencionan de las islas, aquí está el mapa de Israel, aquí tenemos Egipto, Jordania y aquí está Israel. Aquí debajo, de esta parte, está más debajo de Jordania, ahí está Arabia Saudita. Después de Jordania está Arabia Saudita, acá está Egipto. Y aquí en estas islas están las islas que ellos están mencionando, que son las islas de Tirán y Zanafir. Así que, estas son las islas que Egipto le quiere donar a Arabia Saudita. Este es el estrecho de Tirán. Así que, increíble, increíble noticia es lo que quiere hacer Egipto. Bueno, a menos a mí me sorprendió. Bueno, pues eso es todo lo que les quería comentar ahora. En otro tema, como siempre, les pido que apoyen al canal. Hay varias formas en las que pueden apoyar al canal. Les he estado pidiendo si se suscriben al canal. Más del 80% de las personas que ven el canal no están suscritas. Eso siempre ayuda. Además, está el asunto de la censura, principalmente a canales como el mío, que hacen crítica política. Hay bastante censura en este sentido. Y la censura es más notable en la plataforma de YouTube. Así que, pues, es muy probable que nunca logre la monetización de mi canal en esta plataforma. Así que, por eso es que yo les pido que me ayuden, que me apoyen económicamente. He propuesto que hagan alguna donación por ahí usando una página que se llama WISE. Es un sistema muy sencillo. La donación mínima es 3 dólares. Si pueden ustedes donar 3 dólares o pueden donar más, siempre es bienvenido. Adicionalmente, está la página del Patreon. En el Patreon también pueden donar cualquier cantidad que deseen. Creo que la mínima cantidad son 5 euros. Y, pues, hay otras formas de donar. Y, pues, esto es simplemente, les pido su apoyo para continuar creando contenido y, pues, sostener este esfuerzo de alguna manera. Y, como siempre, pues, también pueden darle me gusta al video, compartirlo en los medios sociales. Y esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente. Gracias por ver este video. Gracias. 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 Gracias.